Hola, hola mis hermosas, bienvenidas nuevamente a mi canal. Mi nombre es Mónica Sánchez, para las que no me conocen. Y pues bueno muchachas, hoy les traigo este tutorial de maquillaje, un maquillaje dramático, pero muy bonito. Y pues bueno, le quise agregar un color como morado, a estos colores cafecito de otoño, para darle un pop de color. Pero ya saben que todo esto es opcional, tú puedes cambiar lo que te gusta, lo que no te gusta. Siempre se los digo y se los recuerdo en cada uno de mis videos, porque pues no todas tenemos el mismo gusto. Pero ya saben que yo solamente vengo a traerles a ustedes ideas o opciones de maquillajes, pues diferentes, para cambiarle a la rutina. Así que espero que este maquillaje les encante muchísimo. No te olvides de suscribirte a mi canal, encender la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Y pues bueno, muchísimas gracias por darle play a este video. Así que si quieres ver cómo es que hice este maquillaje, te invito a que te quedes ahí y sigas viendo. Bueno muchachos, con lo primero que voy a empezar es aplicando un corrector o una base de maquillaje que sea muy cremosita. Y esta la vamos a estar usando como una prebase para sombras. Voy a estarla aplicando en todo mi párpado móvil. Y la base que estoy utilizando es de la marca Prolux. Bueno, y a toquecito la voy a estar difuminando y también llevándola hacia la orilla de mi nariz. Uniéndola y después la vamos a estar difuminando. Como pueden ver, todavía no he hecho las cejas, la vamos a estar dejando hasta el último. Así que solamente voy a estar marcando como la forma de mis cejas para llevar este corrector hacia la orilla. Bueno, ya una vez que apliqué la base de maquillaje o el corrector como prebase, voy a estar difuminando con esta brocha. Y me voy a encargar de difuminar muy bien esta orilla para que no quede muy marcado. Y después al momento de aplicar nuestra base de maquillaje se difumine muy bien. Así que a toquecitos vamos a estar difuminando muy bien esta y quitando el exceso de maquillaje. Bueno, ahora voy a tomar la paleta de sombras. Voy a estar utilizando esta de Morphe. Esta es en el número 25D. Me voy a ir con la primer sombra de transición. Voy a estar depositando muy bien esta sombra en toda la cuenca de mi ojo. Voy a estar marcando muy bien la cuenca, depositando el producto. Y ya después, al último, vamos a estar difuminando. Esta sombra solamente la voy a estar llevando a la mitad de mi párpado. Bueno, de mi párpado, de mi cuenca. Hasta ahí la voy a estar dejando. Y voy a tratar de marcarla muy bien. Bueno, ahora con una brocha para difuminar, voy a estar difuminando muy bien esta sombra suavemente en movimientos circulares. Bueno, ya una vez que difuminamos esta sombra, vamos a pasar con la segunda sombra. Voy a estar usando esta sombra con la misma brocha que usé para difuminar. Y voy a empezar a difuminar muy bien. De la misma manera. Y llevando un poquito hacia arriba esta sombra. Bueno, ahora voy a pasar con otra paleta. Esta es de Costa Essence. Es esta. Me voy a ir por esta sombra. Y con otra brochita para difuminar, voy a tomar esta sombra. Es como un color ladrillo. Y voy a estarla aplicando en toda la cuenca de mi ojo y difuminando las dos sombras anteriores. Bueno, ahora voy a pasar a la tercera paleta. Y voy a irme por esta de Urban Decay. Y voy a estar tomando esta sombra café. Bueno, esta sombra café la voy a estar aplicando también en la cuenca de mi ojo. Un poquito más abajo de donde parte el párpado móvil. Y voy a estar difuminándola muy bien. Solamente para darle más profundidad a nuestro maquillaje de ojos. Regreso con la primer brocha y voy a empezar a difuminar todas las sombras para que se unan. Bueno, ya una vez que aplicamos todas nuestras sombras en nuestra cuenca de nuestro ojo. Voy a pasar con el mismo corrector o la base de maquillaje. Y la voy a estar aplicando en todo el párpado móvil. Como cortando el cut crease. Y en toquecitos voy a estar difuminando este corrector sin llevarlo muy a la orilla. Solamente lo vamos a estar dejando en esta parte. Y difuminen muy bien la orilla para que no quede el corrector muy marcado. También me voy a asegurar de difuminar la orilla de mi corrector. De aquí de esta parte ya que no lo quiero que esté muy marcado. Y bueno, de esta manera lo voy a ir dejando. Voy a pasar con la misma paleta de Costa Essence. Y me voy a ir por una sombra muy clarita. Voy a estar aplicando en todo el corrector para sellarlo. Y después aplicar la siguiente sombra. Bueno, ahora de la paleta de Urban Decay. Esta que es la de colores metálicos. Voy a irme por una sombra morada. Y esta sombra morada la voy a estar aplicando en toda la orilla de donde aplicamos el corrector. Y me voy a asegurar de difuminarla muy bien. Regreso con la brocha pequeña y tomo la sombra café más oscuro. Y voy a estar difuminando la orilla de esta sombra. Para que la sombra morada no quede muy marcada. Ahora sí me voy a pasar con la sombra más clarita que viene en esta paleta. Esta sombra la voy a empezar a aplicar en toda la orilla de mi párpado móvil. De lagrimal hacia la mitad del párpado. Ahora voy a estar utilizando este delineador líquido de Wet n' Wild. Y voy a estar haciendo un delineado un poquito dramático. Bueno, ahora pasaré con unos brillitos. Y muchos de ustedes ya saben cómo los utilizo. Utilizo este... Son unos glitter en líquido de la marca Naturone. Y me gusta tomar los brillitos con este. Así que voy a estar aplicando unos brillitos en color morado. Y lo estaré... Este los estaré aplicando encima de la sombra morada. Y bueno, para darle más intensidad a esta sombra voy a tomar un iluminador. Este es de la marca Physician Formula. Y voy a estar aplicándolo aquí para darle un poquito más de intensidad. Y que se vea un poco más brillosa. Ahora pasaré con este... Ahora pasaré con estas sombras líquidas de Pixi. Y también esta las voy a estar... Voy a estar utilizando esta sombra. Y la voy a estar aplicando en toda la sombra clarita que aplicamos anteriormente. Ahora voy a pasar a tomar este lápiz de Urban Decay. Lo voy a estar utilizando en la línea de agua. Después me voy con la sombra morada. Y voy a estar difuminando mis pestañas inferiores. Voy a pasar a utilizar la máscara. Y voy a estar utilizando esta de The Bump Cosmetics. En mis pestañas superiores y mis pestañas inferiores. Ahora tomaré las pestañas postizas. Voy a estar utilizando esta de Monica's Beauty Lashes. Bueno, ahora pasando a nuestro rostro. Me voy a pasar a aplicar un primer. Voy a estar utilizando este de Adara Paris. Es un primer muy bueno. Muy económico. Y pues bueno, si me gusta mucho. Que este lo voy a estar aplicando en todo mi rostro. Bueno, como base de maquillaje me voy a ir por esta de Urban Decay. Voy a estar difuminando muy bien mi base de maquillaje. Con esta brocha que es de Sigma. Bueno, ahora de corrector voy a pasar a utilizar este de Cove Girl. Y voy a estarlo aplicando en las partes altas que quiero iluminar o resaltar de mi rostro. Voy a estar haciendo como un triangulito invertido debajo de mis ojos. También este mismo corrector voy a estarlo aplicando en la área de cupido. Bueno, y con esta brocha de Sigma voy a estar difuminando este corrector muy bien a toquecitos. Bueno, ahora para sellar mi base de maquillaje y mis correctores voy a estar utilizando este polvo compacto de Becca. Con la misma brocha que difuminé el corrector tomo el producto en polvo y voy a estar sellando este corrector. Y ya después para sellar todo mi rostro voy a estar usando esta brocha de Luxie. Es una brocha de doble fibra y es muy grande para sellar muy bien todo nuestro rostro. Para darle color, contorno a nuestro rostro, un bronceado, voy a estar utilizando este bronceador de Hoola. Es de Benefit. Con este mismo bronceador y esta misma brocha voy a tomar un poquito y estaré contornando un poco mi nariz. Más bien dándole un bronceado para darle la definición de una apariencia de una nariz más definida. Ahora de rubor voy a pasar a tomar este, es de la marca Flormar. Y con la misma brocha voy a tomar una pequeña cantidad. Voy a sonreír un poco. Y con la misma brocha de Luxie voy a estar difuminando muy bien. Ahora de iluminador voy a estar tomando este, el Eficition Formula. Estoy aplicando en las partes altas. Bueno y ahora sí comienzo con mis cejas. Voy a estar utilizando este lápiz de Covergirl. Y estaré marcando mis cejas. Me siento rara dejarlas al último. Pero vamos a ver qué tal sale esto. No las voy a marcar tanto ya que quiero dar la apariencia de unas cejas más naturales. Bueno y así es como están quedando mis cejas muy naturales. Como les comenté no quería unas cejas muy marcadas. Pero vean qué bonito. Este lápiz me encanta muchísimo y se los recomiendo. Bueno y ya por último para terminar con este maquillaje voy a estar haciendo mis labios. Voy a estar usando este lápiz delineador de la marca Bisú. Y dice que es waterproof. Así que este voy a estar utilizando. Y encima de ese lápiz voy a estar utilizando este labial líquido de MAC Cosmetics. Por aquí les estaré dejando los nombres de cada uno de los productos. Bueno mis hermosas pues aquí está el resultado final. Espero que les haya encantado muchísimo. A mí en persona me encantó mucho. Así que espero que a todos ustedes también les haya gustado. No te olvides suscribirte a mi canal. Encendé la campanita de notificaciones. Y también compartir este video en tus redes sociales. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Y nos vemos para el próximo video. Bye. Bye.